Y tenemos el partido de la Reserva Atlético Tucumán con Gimnasia en el complejo Salmo Iragui, media vuelta de Peñalba y el gol para el conjunto platense Valentín Peñalba, tres minutos del segundo tiempo gran definición del marcador central, para marcar de esta manera el 1 a 0, Gimnasia está en puesto de clasificación en el marco de esta fecha 13 del torneo Proyección de las Reservas el equipo de Anastasio no estuvo con todas sus luces, volvió a jugar Máximo Pereira una de las promesas que tiene Atlético en divisiones formativas ganó Gimnasia entonces 1 a 0 en el marco de esta penúltima fecha del torneo de las Reservas